¿Quién dijo? ¿Quién se los mandó? Gracias, Beatriz. A Hospital y Clínica Santa Lucía. Un aplauso para el Hospital y Clínica Santa Lucía. Ellos me quieren. Hospital y Clínica y Hospital y Clínica Santa Lucía. Es un regalo sin ninguna pretensión física. Vamos a ver, lo voy a dejar acá para que lo vean. Es puro cariño. Ahora, yo mire, ven, yo no tengo ningunas acciones en Santa Lucía, claro, pero yo autorizo en este momento que ahí, en los 26 años, aparezca un par de lentes que usted los busque. ¡Ah, de veras! Yo estoy seguro que la doctora Cristina Handal no me va a decir que no. Agréguenle ahí. Es que yo quiero animarla a usted. Que lo busque aquí de un solo. Que lo busque aquí de un solo. Yo estoy animada, don Eduardo. Que lo busque aquí de un solo. ¿Y vinieron los míos? Es lo que le digo. Es lo que le digo. A mí me los entregan el mismo día y la mando a ella y ya, bueno, mejor me callo. O mejor los busca ya va. No, ya los voy a buscar, don Eduardo, porque yo soy fanática. Con más calma, con más calma. Exacto. Mire, pero estos están bonitos. Pero sí, yo me tomo esa atribución. Pero mire esto. No agarre así a la carrera, como que se sintiera mal, no. No, no, no. Pero mejor después. Hay que buscarlos con paciencia porque en Santa Lucía hay muchos estilos, pero estos son bonitos. Súper bonitos. Mejor después, Cecia. Mire. Gracias, don Eduardo. Hay una gran variedad para que escoja después Carolina. Y bueno, aquí en la de la paleta les vamos a mostrar. Está muy lindo. Sí, gracias. Y gracias también a Fundación... A Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía y también a la Fundación Santa Lucía. Miren, qué bonitos. Y muchas gracias. 26 años. Ajá. Como yo tengo que animar esta cosa hoy. Yo tengo que animar esta cosa hoy. Ajá. Mira, aquí le traigo, ¿eh? Feliz cumpleaños. Gracias, don Eduardo. ¿Cómo dice ahí? Feliz cumpleaños, Carolina. Bueno, miren, un pastelito. En ese momento me tienes más percioso. Ay, a ver, es que yo soy KGB. ¿Cómo somos KGB? KGB. ¿Qué es eso? Inteligencia rusa. Mira. Gracias, don Eduardo. Muchas gracias por el detalle. Gracias a mis compañeros y mi mejor regalo es el cariño de todos ustedes, de los televidentes. Muchas gracias. Ese es mi mejor regalo, realmente. No se imagina cuántas personas me han escrito, me han estado llamando, me han enviado videos, fotografías. Y para mí, ese es mi mejor regalo. Su cariño, el de los televidentes, el de mis compañeros de trabajo y de todo el pueblo hondureño. Porque yo siempre lo digo, somos parte a diario de la familia de muchos hondureños. No le vamos a dar gracias. Pero le vamos a tomar la foto oficial para las redes. Ahí está. Para las redes, pero no me llamen hoy. 26 años. Miren, allá vienen regalos ya, miren. Allá traen obras. Viene el primer arreglo. Son cinco. Bueno, que pasen. De un solo con los cinco. Esto suena a plato. Vienen. Miren, tantas campañas que les funcionó. Miren, vamos a ver. Feliz cumpleaños. Vaya ya. La floristería Honduras. Vaya leyendo aquí. Vaya leyendo. Vaya leyendo aquí. Vaya leyendo. Vaya agradeciendo ahí. Muchísimas gracias. Vaya agradeciendo ahí. De la misma floristería. Gracias, rato. Vieron que fueron pedidos. Pero bueno. Fue su precioso. No fue la preciosa. Vamos. Mire este. Mire. Mire este, ¿ves? Mire qué bonito. No, no, este. Póngalo acá, hombre. Espéreme, espéreme. Vamos a mover. Póngalo acá. Vamos a ir organizando. Mire. Hacete más acá. Hacete más acá. Que no la tapen. No, no, por eso no. Aquí está. Así está, mire Carolina. No olvidaste. El gancho. Gracias. Aquí me voy a poner enfrente. ¿Tres eran o cinco? Vamos a ver. Tres. Espéreme, voy a cerrar mi cómpo. Me quedo chiquito el pastelito. No, pero yo sé con mucho amor y es cariño, Eduardo. Aquí lo voy a poner. Es que no. Gracias. Gracias por el cariño y gracias a todos. Bueno, ¿quién me...? Las tarjetas. Las tarjetas. Pero ¿cuál es? Ahora ¿cuál es? Ahora agradezcas y puede agradecer si no calles. No, pero es que no sé cuál es cuál. No, esta es esta. La primera que le di. Vamos a ver. Dice. Feliz cumpleaños. Que Dios la bendiga. Son los sinceros deseos de Yumi's Deluxe. Deluxe. Gracias. Ah, Yumi. Yumi, los chorritos. No, no, no. Dan detalles. Ah, ya. Detalles. Gracias. Sí. Gracias. Muchas gracias. Y me encanta. La verdad que... Dice. Llegó tu cumpleaños. Felicidades. Agradecemos a Dios por tu vida, por cada momento. Me siento muy feliz. Dios te bendiga, te ilumine, te permita seguir creciendo y ser el ser humano que eres. Te quiero. Te amo con todo mi corazón. Que Dios te dé ese don de servicio que tienes por los demás. Feliz cumpleaños. Te amo mucho. Pero no dice nombre. ¿Ustedes me imagino? ¿Era su hijo? Posible. Porque no le dijo otra cosa, ¿sí? Ahí. No, vamos a ver el otro. Vamos a ver el otro. Es que don Eduardo te quiere. Gracias. Es que te quiere escuchar un nombre. Sí. ¿Este? Pues sí. Feliz cumpleaños, mi niña bella. Niña de mis ojos. Queremos desearte junto a Tiago y mamá, gloria, lo mejor de lo mejor. Que Dios siempre te cuide, te guía y te bendiga. Eres una hermosa, mi niña hermosa. Te amamos. Mami. Y te mando un abrazo con todo mi corazón. Desde España. Para los que sientas... No, ya no puedo decir. ¿Quién es? Este es el mismo hijo, que es mi madre. Con la madre, sí. Que la amo muchísimo. Y que Dios te bendiga también, mami. Gracias. Porque ella desde ayer está ahí consintiéndome y llamándome. Y claro, me cuesta cuando se trata de mi familia. Y bueno, gracias a todos por el detalle, a mis compañeros de trabajo. Y mire, y vamos bien a un stand-up pandemia. Vamos bien. Vamos bien. Gracias, don Eduardo. Y bueno, gracias a todos los televidentes por el cariño. Y a todos ustedes en casa, a mi familia. Ya está recuperándose. Espero estar con ustedes. Y a mis compañeros de trabajo, sobre todo. Gracias. Mira, aquí están todos mis compañeros de trabajo. Así que gracias. Los quiero muchísimo. Pero prepárense para la tarde, ¿verdad? Es lo que me están diciendo aquí. Pero tengo aquí el otro regalo que nosotros venimos aquí. Que lo preparamos con amor. Con amor. Llamamos a Julio Ruiz. Mándenos a las personas más indicadas. Queremos promocionar porque yo soy uno de los más, no resentidos, sino que estoy así como un poco triste porque este fin de semana estuviéramos viajando hacia Danly. A tomar pozol. Todo esto que ella nos trae acá. Acá, no, también el desfile hípico. Sí, qué bonito. El carnaval. Y como la pandemia acabó con todo. Pero esta mañana tengo aquí a Doña Iris Yolanda Cruz Castillo. El Castillo es un apellido muy reconocido en la zona oriental del país. Y a la doctora Keren Judith, su hija. Ellos han hecho este favor, diría yo, de venirnos a mostrar lo que este año no vamos a poder disfrutar como hemos estado acostumbrados en Danly. ¿Cómo estamos, Doña Iris? Pues bien, gracias, Don Eduardo. Y gracias por este privilegio, ¿verdad? De invitarme aquí al set de HCH. Y me siento... Es un privilegio para mí, Don Eduardo, estar aquí con humildad. Yo recibí esa invitación de Julio Ruiz. Y aquí estamos, ¿verdad? Y un saludo a todos los televidentes de HCH. Bueno, y un saludo a toda la gente en Danly. Y un saludo a toda la gente de Danly. En el departamento del Paraíso. Es un saludo especial, ¿verdad? Así es. Toda mi familia y todos mis amigos, todos esos clientes que nos llegan a comprar todos los días. Y agradecerles, ¿verdad? Porque son clientes especiales. Y un saludo a todos los que hacen parte de este trabajo. ¿Cuando iniciaba justamente el festival? ¿Esta semana? Este fin de semana. ¿Este fin de semana? Todo ese fin de semana. Por lo general en los últimos años lo han hecho el desfile hípico al inicio. Doctora Keren, ¿cómo se llama el negocio de ustedes con su mami allá en la zona oriental? La cocina de Mami Yoli. La cocina de Mami Yoli. ¿Por dónde queda? Estamos ubicados atrás de la iglesia central contigo Vanadeza, en frente de la Escuela Lugamero. Estamos casi casi que en el mero parque. Cerca del Pepilux. Ah, exactamente. Cerca de la media cuadra del Pepilux. Los tacos. Sí, existe Pepilux. Es un restaurante de años, pero sí estamos como a media cuadra del restaurante Pepilux. Bueno, Cecia, mire, que nos muestre, doña Iris, que es que hay hoy, mire todo lo que se hace del derivado del maíz. Y productos exquisitos, ya los vamos a probar. Esto es elote, ¿verdad? Todos aquí estamos como... Sí, son elotes cocidos. Elotes cocidos. Esto es un tamalito de elote. Tamalitos. Montuca. Esta es la montuca. Sí. Este es elote, ¿verdad? El atol de elote. El atol de elote. Esta es la montuca. Esta es la montuca. Y este es el tamalito. El tamalito. Y tenemos la tortilla de elote. O virila de elote. Virila le dicen alguna. Virila. Rigua. Rigua o virila también. En mi pueblo le dicen tortillas de elote. Sí, en el occidente le dicen riguas. Rigua. Que se comen con cuajado, mantequilla. Se comen con cuajado, mantequilla. Este es el atol ya... Sí, ese es el peso. Exacto. Que me gusta. Y ese es el pozol. Ese es el famoso pozol. Sureño. El pozol sureño es una bebida... Pero que lo hacen muy bien en la línea. Exacto. Es una bebida del sur. Óigame, yo aquí... ¿Enseñes? ¿Te le antoja? No, no, no. Solo con las medidas de bioseguridad. Quítesela con el... Agarrando la de los cables. ¿O de esto? ¿Cómo se llama? No, así. Así. ¿Y venga aquí? ¿Así ve? ¿Enseñeme? ¿Enseñeme? Sí, pero agárrenla de aquí y póngala allá. Mire, ve. ¿Te lo he dicho? No, no, no. Yo no tengo... Agárrenla como quiera. Mire, ve. Tráigale uno aquí a Carolina. Sí. Tráigale ahí a Carolina. Yo lo voy a traer a la cumpleañera. Gracias. No, sí que no cabe duda que... Eso es maíz ancochado. Es artesanal. Es meramente artesanal. Es una bebida tan sabrosa y fácil de prepararla. A mí me encanta realmente. Fácil de prepararla. Qué delicioso es este pozol. El año pasado o el antepasado... Celebramos mi cumpleaños allá en Dalí. ¿Me recuerdas? Siempre paso a Carolina. Feliz cumpleaños, Carolina. Gracias. Agárralo. Esto está safado. No, sí, eso es para la base. Es la base. No, yo quiero... Es malito. Pero primero pruebe esto. Y después pruebe esto. El cosito aquí. Me cuento. Yo quiero tapalito. Ayúdame. Ya le van a dar, pero pruebe esto. Con las cuajaditas. Les trajimos para que lleven a la casa. Sí, ahí les trajimos para que lleven a la casa. Pero pruebe esto. Las montucas son con copia de cerdo. Ajá. Y son súper ricas. Las montucas han sido como lo más famoso de mi mamá hasta ahorita. Las tortillas... Esa química. Realmente el pozol está delicioso. Qué rico este pozol. Pruébelo, Cecia. Pruébelo. Si la digo así con que grito vuelve. Doña Iris, ¿y usted vende todos los días los productos estos? Este mes de agosto estamos vendiendo todos los días, don Eduardo. O sea, si uno va allá, lunes, martes, miércoles... Cualquier día les manda. De lunes a domingo. Solo lléveme. De lunes a domingo. Vamos a... Sí, vamos ahí a donde vende Doña Yoli. No, no. La cocina de Yoli. De Mami Yoli. De Mami Yoli. Bueno, ella quiere... Qué rico va. Qué rico. ¿Qué más pidió? Sí, es muy rico. ¿Qué más pedí de cumpleañera? Yo quiero frita. Frita. Frita no. Frita no. ¿Cómo se llama? Tortillas. Esas son tortillas. O grila. Esas son tortillas o grila. Denle un pedacito con cuajada ahí. Dice que no le he probado eso. Es riquísimo. Yo le he puesto los guantes para... Esas son ricas. Bueno, voy a probarla. Aquí tenemos servida para la cumpleañera. Sí, vaya. Gracias. Vamos a ver, me voy a poner esto por acá. Yo... Yo... ¿No trajeron tenedores ahí, cipota? Claro que sí. Sí. Para poder probar porque yo quiero... Miren, este atol así, el que se enfría y se endurece, es riquísimo. Ahí por ahí hay una cucharita también. Tengo cucharas, tengo. Sí. Si quiere... Qué rico está este pozol. Demasiado. Y hay quien lo vende caliente también, ¿verdad? Yo creo que sí, caliente. A la gente le gusta caliente porque es más raro. No, no, me refiero al pozol. Ah, no. Este es el ponche que dice usted que lo vende caliente. El ponche, sí, es diferente. Sí, es diferente. Échale cuajada ahí. Vamos a ver, ya voy a... No voy a agarrar así. Agarre así, sí, sí. Ahí está. Ahí está. Estamos en vivo, tita. Ahí está. Vamos a ver. Estamos celebrando el carnaval, la feria de Dan Río y aquí, hombre. Estamos, estamos... Para no perder la tradición. Así es, querido. Para no perder la tradición, don Eduardo. Para no perder la tradición. Para no perder la tradición, decidimos que ella iba a hacer todo en la casa. Para que la gente siempre preguntaba. Siempre llegaba. Sí. ¿Tú has tenido una cuchar? Para que Carolina pruebe la montuca. Y usted también. Para que digusten ahí. ¿El tamalito? Y ese es el atol. El atol es delicioso. ¿Prévelo? ¿No es agrio? No. No, no, prevelo. Ese es el atol chijator de loco. Ese es el verdadero atol que yo le digo que a mí me gusta. No es el que lleva leche, que le echan mucha leche. Es delicioso. Ahora, ahorita todos esos valles de Valle de Jamastrán está lleno de milpapas. Está lleno de milpapas. ¿Ustedes compran los elotes o también siempre? Nosotros lo compramos el elote, don Eduardo. Sí, lo compramos. Del Valle de Jamastrán, del Paraíso. ¿Qué vale, por ejemplo, un pozol? Un pozol. Un pozol vale 30 lempiras. 30 lempiras. Y es una bebida deliciosa hecha con maíz ancochado, don Eduardo, fácil de elaborarlo, leche, leche especial, ¿verdad? No cualquier leche. El elote así, ¿usted lo vende con mantequillita, con quesito? No, no, solo el elote. ¿Qué vale el elote? Vale 10 lempiras. 10 lempiras. Voy a ver si está en el tiempo. Por las medidas de bioseguridad, este año decidimos, siempre todo lo servimos con cuajada fresca y mantequilla. Pero, como por las medidas de bioseguridad, la gente se lo está llevando todo para llevar. Para llevar. Y la montuca, ¿cómo la vende? 30 lempiras también. ¿Y los tamalitos? A 5 lempiras. A 5 lempiras. Sí. ¿El vaso de atol? Depende del tamaño, ¿verdad? Este vale 40. 40. El grande vale 60, tenemos de 30, tenemos de 15. El que está atorando aquella muchacha. Vale 40. Vale 40. ¿Cómo está el atol? Está rico, ¿verdad? Ese es muy rico. ¿Ese le va? Muy rico. ¿Le lleva uno a la niña? Le vamos a llevar uno a María Fernanda para que lo pruebe. Está muy delicioso. ¿Este es canela? Sí, canela. Porque como el atol lleva canela, entonces es como para decoración, ¿verdad? Para que se vea bonito en las cámaras. ¿A usted le gusta ralito o le gusta así cuajadito? Así cuajadito. Sí, a mi papá también. Yo así no lo había probado. Es que sí, es ralito cuando está recién salido, es ralo todo. Es que es ralito para mantenerlo de la leche. Cuando estamos ahí, en el momento que nos está haciendo mucha leche. Mucha leche. Pero tiene el mismo sabor. Un maíz muy duro también. Lo único que es la consistencia es la que cambia. Para que sea bien durito el atol. Esto está delicioso. Sí, lo único que cambia es la consistencia. Pero cuando está recién salido, siempre es ralo. Siempre es ralo. O sea, caliente. Sí, caliente es ralo. La tortilla de elote no es muy fácil hacerla, ¿verdad? Sí, porque... Tiene que tener un punto para darle vuelta, para que no se queme. Y que el baile no esté tan tiernito también, ¿verdad? Porque si no, 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 no agarra consistencia. Sí. En el comal. Y la doctora parece que puede bajar, pero yo le enseñó. Ah, sí, se aprendió. Poco. Ella todo. Poco. ¿Eseñó la doctora? No, lo mío es la logística de estar moviendo y vendiendo con ella. Este año, lamentablemente, sí no he podido estar con ella ahí en Danley. ¿Está acá? Sí, trabajo en el hospital de escuela. Entonces, no, no, no le ha podido acompañar. Miren, miren este volcancito. Ese, pruébelo, Carolina. Voy a probarlo. Este es algo delicioso, hombre. No lo he probado, la verdad. Y la verdad que está muy rico. Sí. Y miren que estamos despertando a la gente con los arreglos y toda cosa. Y miren, nosotros teníamos los de nosotros, pastelito y todo. Está delicioso este. Riquísimo. Mmm, súper rico. Delicioso está este, hombre. Realmente, muy rico todo. Es que está riquísimo. No, pero pruebe, nunca ha comido. No, claro, ya voy a comer la cuajada. No veo cómo la estoy vigiando. Agarre un pedacito y me pasa uno. No, agárrelo usted. Pues sí, yo voy a agarrar. Que estaba esperando que usted agarrara. Recuerde que no podemos tocar lo mismo. Por las medidas de bioseguridad. Sobre todo, las medidas de bioseguridad. La comida no pasa nada, señora. Está la doctora. Pero usted está tocando y entonces si toco yo, no haremos. O vice o al revés. O cualquiera. ¿Y por qué? ¿Y por qué me hace la cara? Qué rico este atol. No, me encantó este. Es de maíz tiernito. ¿Verdad que está rico? Está delicioso. Sí, es que la única diferencia con este atol es que... Cuando uno se lo sirven ahí en la olla, uno así realito se lo está comiendo. Pero igual... A mí me gusta realito, pero hoy que probé este, está delicioso. Es que hay una cualidad también, no sé, el atol blanco. Tiene otro sabor. Y esto tiene más maíz. Llama más la atención en lo amarillo. Sí. Entonces, por eso sí, siempre tratamos de conseguir un maíz de maíz. Y donde va a te llamar más la atención porque es un maíz agrado. ¿Qué le hace falta aquí del elote? Las fritas. Las fritas. Pero ya salimos... No solo las fritas, ya ahí está todo. Sabe que del maíz se hacen cosas tanto que se hace del maíz, ¿verdad? Salimos demasiado temprano y vienen a la carrera, entonces ya no nos dio chance de traerles fritas. Pero las fritas son las azucaradas. Esas son las fritas del oto. Son ricas. Eso se va súper rápido. A propósito que se está reaperturando. Sí, y las tortillas. De 200 tortillas a ti haría más o menos. A propósito, ahorita que se está reaperturando, usted puede ir a Dan Lee, ¿verdad? Está de temporada todo lo que tiene que ver los derivados del maíz. Pero, doña Iris y su hija Keren vinieron hasta acá. Y si usted... Ahorita solo están vendiendo a domicilio, ¿verdad? Que la gente pasa recogiendo. Solo a domicilio. Para llevar y domicilio. ¿Y madrugar o hacer los productos? Sí, es lo que le digo. Al número que nos pueden llamar para hacer pedidos es el 9618-3702. Voy a estar aquí, doña Iris, porque ya estoy viejito. 9618. Me compraron unos tenis que pesan bastante. 3702. Pero anda chau, anda a la moda. Igual a los tuyos. Ah, ¿verdad? Sí, el 9618-3702 nos pueden llamar para hacer pedidos. Apunta el teléfono. La gente llama un día antes o pueden llamar a una o dos guardantes o en el momento. El teléfono. Al 9618-3702. 3702. Pregunta por el negocio de ellas que tiene un nombre muy conocido ahí en la zona. Estamos comenzando ahorita, don Eduardo. Ahorita mi mamá comenzó con el negocio. Están ubicados. En la casa, sí. Están en el centro. Están en el centro. Y todo el mundo nos conoce ahí y solo preguntan dónde está el negocio de los derivados del maíz y ellos ya le dan, cualquiera le da la negocio. Pero el nombre ya está metido. Sí. La cocina de Mamiyoli. La cocina de Mamiyoli. Sí. Y solo son derivados del petróleo. O hay desayunos. El petróleo del maíz. Derivados del maíz, perdón. Del maíz. O hay comida. Tenemos ahí. Variidad de menú. Con variados de menú. El menú es variado. Tenemos ahí. Por elusivo al mes de agosto, que es nuestro mes del festival del maíz, pues mi mamá decidió, todo mundo le decía, doña Yoli, no vas a tener derivados este año, mire, porque mi mamá tiene tres años, don Eduardo, de estar vendiendo en el parque. Este hubiera sido su tercer año. Hay señoras de años que venden. Hay dos cosas buenas en ese festival del maíz. Uno, todo lo que producen a nivel de rosquillas. Sí. Ahí hay uno de los mejores de rosquillas. Y luego todo esto. Yo voy por estas cosas allá. La gente el último día se lleva. Ahí compiten los tamalitos. Sí. La gente el último día se lleva de 20, 30 tamalitos. Pero lo que más le va a gustar a Carolina, en este rinconcito del sabor de hoy, es esta montuquita. Especial para Carolina, ¿verdad? No, preve la montuquita. La montuquita. Yo la estaba vigiando, pero estaba viendo quién le metía la cuchara primero. Venga, venga, venga. Porque yo miraba como que Eduardo quería. Yo le voy a ayudar, venga. Este es otro sabor diferente. Es otro sabor diferente, don Eduardo. Porque este lleva condimento, ¿ya? Aquí vamos a ver. Mire, este es un sabor diferente. Con la costilla, con la costilla de cerdo. Bien sabroso, con una costilla preparada con el mejor sabor. No, agarre con lo que ya tiene condimento aquí adentro, mire. Con el mejor sabor y calidad, don Eduardo. Esta vale en 30, dijo. 30 lempiras, sí. Calientitas. Esas nosotros no las comemos con cuajada y mantequilla siempre. Sí, se puede también. Son deliciosas. Sí, se puede comer. Son deliciosas con cuajada y mantequilla. Con un distinto sabor. Ceci, ya venga, pruebe esto. Es un sabor distinto. Ceci, ¿siguen con un lato? Ceci, ya se comió todo el lato. Ya está rico. Busqué el pedacito de la costilla. Pero definitivamente me encantó el pozo. Es que el pozo él siempre me gusta. Y el de ustedes, el de los especiales. Y ahí voy directo para la alegría, en protesta. Usted no protesta, ¿no? ¿Por qué protesta? Ustedes de mí a mí. Y el, el, este. ¿Cómo se llama? El rico. El atol. El atol. El atol. Si las pruebas vuelven. Y calientitas saliendo. Son más sabrosas. Bueno. Hoy. No se puede quejar, Carolina. Sí, me trajeron de todo, Eduardo. Gracias por el cariño. Le hablamos a Julio Ruiz. Ajá. Y le dijimos, mire, ya que no hay carnaval. Ya que no hay festinama. Ya que no hay desfile hípico. Ya que no hay nada. Y fíjate que Carolina lanza cumpleaños. El viernes. ¿Podría conseguir usted a alguien que venga desde allá? Que quiera mostrar su, su negocio. Y que nos traiga. Para que la gente mire. Todo lo que hemos, porque muchas cosas. Todo este año se perdieron. Pues, o sea, no, no se realizaron. Julio fue el primero que contactó a mi mami. Para hacerle el reportaje. En la zona. Sí. Y sacamos un reportaje. Sí. A propósito de ustedes. De los derivados. ¿Cuándo fue que salió? El martes. El martes. El martes. Sacamos un reportaje. Y ahí fue donde surgió la idea. De que ustedes vinieran. Y yo quiero agradecerle, doña Iris. A Quieren. Quieren, ¿verdad? Quieren, sí. ¿Dónde hay ese nombre? Bíblico. Bíblico. El papá, fíjese que más que todo el papá fue el que. Era una de las tres hijas de Bob. No, no le puso mi nombre. Sino que el nombre de. Pero ¿y usted te llamara Iris ella? Pues Yolanda. Por lo menos Yolanda, ¿verdad? Mi papi buscó un nombre bíblico. Sí. Bueno. Quieren en la Biblia era hermana de Cecia. De Cecia. De Cecia. Quieren en la Biblia. Quieren en Cecia y en el mismo. Las hijas de Bob. Las gemelas. Aquí están las dos. Son las hijas de Bob. Aquí están las dos. Dice Cecia que tiene una hermana que se llama Karen. También. Sí, tiene una hermana que se llama Karen. Las dos hijas de Bob. Las dos hijas de Bob. Ella encontró su compañera. Bueno, no sé si quieren mandar un saludo, Doña Iris, o quieren a la zona oriental del país. Otra vez repita su negocio, su teléfono. Porque esto lo vamos a ir mostrando así siempre. Para estar con ustedes. Sí, un saludo muy especial, ¿verdad? Y como le digo, muy agradecida con Dios. Porque Dios es el que abre puertas, Don Eduardo. Y un saludo, ¿verdad? Toda esa clientela que tenemos en Danlí. Y demostrándole, ¿verdad? Todo lo que se puede hacer del maíz. Y muchas gracias, muchas gracias. Porque Dios es el que permite estas cosas. Y muy agradecida, ¿verdad? Con Don Eduardo. Con toda esa clientela de Danlí. Un saludo a toda la gente del Oriente. Y a toda mi familia. Mi hermano que está en Choluteca. Y mucho ánimo a la gente de Danlí. Mis hermanos en Jamastrán. Y que se cuiden, ¿verdad? Porque han... Sí. Siempre tomando las medidas de bioseguridad. Y quedándonos en casa lo más que podamos. Sí. Sí. Y les agradecemos mucho por el espacio. Y pues que conozcan un poquito más de la cocina de mi mami. Que es famosa. Mi mamá. Yo voy seguido, Danlí, porque voy al Cerro Casablanca. Entonces ya sé dónde ir. Ya solo nos toca la puerta. Ahí en la parte vanadense. Y mi mami ahí lo atiende con gusto. Gracias, doña Iris. Gracias, Keren. Muchas gracias por consentirnos. Sí. Vámonos. ¿Qué es de aquí con nosotros? Vámonos. Hay noticias en este momento. Me dicen. Quique Vásquez. Sí, Quique Vásquez está en la misa que se está realizando en Eduardo. En agradecimiento por la salud de la señora Sor María Rosa. Bueno, está vivita.